Y hoy vengo a contarte lo que soy Soy responsable de lo que digo, no de lo que entienda Yo sola ando por mi mundo y no quiero contienda Entienda que esto no se consigue en la tienda Más bien receto un poco de lo que traigo pa' que se atienda Tanto tinto y tú sin tu tintero Traigo una buena sonrisa, un saludo sincero A veces me siento pesada con mi corazón de acero Acero que se funde cuando tomo el lapicero Pero pa' pintar tu mañana estoy aquí No puedo ser tan orgulloso y hablar solo de mí Es que puedo concentrarme en cualquier distracción Dime en cual código encuentro la ley de la atracción Son tantas cosas las que pasan en el mundo Hay tantos temas que aún no entendemos Cuesta analizar y aceptar un no rotundo Y hasta hemos sufrido por temas que no merecemos Hemos sufrido por temas que no merecemos Hemos hecho mucho más de lo que nos pidieron Hemos cambiado, hemos vivido y mejorado Pero a pesar de todo a nadie se le queda bien A nadie se le queda bien No lo hago por los otros, todo lo hago por mí No busco agradar a nadie ni hablar de lo real Realmente hay mejores temas que puedo tratar aquí Sí, siempre me escribo cartas a mí misma Para cuando al leerlas pueda recordar quién soy Que nunca se me olvide como ya subí la cima Por encima le he pasado lo que un día me pasó ¿Y qué fue? No crees conocerme al parecer Las apariencias engañan, no es todo lo que tú ves No me vengan con cuentos que el momento lo amerita Cuando estuve a por el chicle ya yo hacía las bombitas Mencionaré a mi abuelo en los temas que sean Y voy a responder todas las preguntas que quieras La sangre de mi sangre es el hidalgo en mis venas Una parte es adquirida de nuestro innato pa' que sepas Tantas cosas las que pasan en el mundo Hay tantos temas que aún no entendemos Cuesta analizar y aceptar un no rotundo Y hasta hemos sufrido por temas que no merecemos D.J. Cole Rida Esta es Whitney Y esta es la clave Seguimos con un tema que se llama Me Perdono Estos temas son temas que no están grabados todavía Vienen en una próxima producción que se llama Claro Oscuro En los próximos meses y espero que lo puedan disfrutar Si Ya Dice Wow Hoy solamente quiero describir un poco lo que siento Desde adentro de me hinchance Mientras me acoplo y solo soplo Exhalo porque me siento liviana Busco todas mis respuestas Voy tachando mi pizarra Es como un juego de subidas y bajadas Me siento confundida y en un rato apasionada Y se me olvida Lo que hace poco me tuvo aturdida Ya empezó a escribir canciones Sale mi parte creativa Será que soy cambiante Buena amiga Buena amante O mujer creadora Ser sensible a cualquier cosa Hoy tengo más aguante Cíclica de pies danzantes Hablo con propiedad Sin titubear No como antes O lo quiero nada O lo quiero todo Sin apodo Modo Loco Afilada Te incomodo Periodo tras periodo Todo cambia Voy sencilla Soy la fuente de poder Por eso es que mi instinto brilla Por eso mi instinto brilla Son muchas emociones en un solo cuerpo Por eso mi instinto brilla Hoy me pido perdón Perdón por ser la hija mayor Un mal ejemplo Una mala junta Soy la loca que a sí misma Con su dedo se apunta Hago cosas que no son muy normales Pero no es porque yo quiera Es que me salen naturales La vista me falla Y no recuerdo ni mi talla Y si algo me molesta No soy de esas que se callan Me tomo un tiempo Aprender a relacionarme Algunas noches Mi conciencia comienza a cuestionarme Les ha pasado que con palabras Queda corto describir Lo que por su mente pasa Les ha pasado que con palabras Han podido destruir Todo lo que el miedo alza Así me siento ahora Ahora solo pienso Que he sido dura conmigo Y me digo lo siento Me siento bonita Y me suelto el cabello Y he salido a pasear Un vestido ligero Cuando llega la noche Empiezo a descifrarme Cierro mis ojos Trato de concentrarme Mi mente empieza a teñirse De amarillo Y es ahí cuando descubro Que soy yo quien tiene el brillo Quiero sentirme estable Voy buscando mi equilibrio Tengo tanto de que hablar Que podría escribir un libro Me libro todo aquello Que genera carga Yo soy la caja de Pandora Y en el fondo una esperanza Por eso mi instinto brilla Son muchas emociones En un solo cuerpo Por eso mi instinto brilla Hoy me pido perdón Y me perdonó Me pido perdón Y me perdonó Me pido perdón Y me perdonó Me, me perdonó Yo me perdonó Yo me pido perdón Y me perdonó Me pido perdón Y me perdonó Me, me perdonó Me perdonó No es el concepto que tanto creías Es un asunto más sencillo Como cuando de niño reías Dime qué precio es el que tiene tu sonrisa El mismo valor de cuando en tu cara te pega la brisa Te noto distraído, te noto preocupado Por querer tenerlo todo y no dar resultado Te enfocas en aquello que no vale la pena Es una confusión entre vida de lujo y vida plena ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te hace falta? Te preocupas por llegar siempre a la cima más alta Te sientes sofocado y lo demás se acumuló La felicidad no cabe en tu círculo hoy Cada uno tiene sus necesidades Cada uno con diferentes realidades Cada quien, cada cual en su lucha A veces hablamos pero nadie nos escucha Y lo mío puede ser irrelevante para mí Pero esto irrelevante es importante para ti O viceversa Así somos todos de únicos, típicos Caóticos, seres utópicos Y se te va la vida Buscando pretextos Justificando tus acciones Con tal de ser feliz Me explicas unas cosas que se salen del contexto Y así andas por la vida Tapando tu cicatriz El poder despertar El olor preferido La belleza de la luna O los momentos compartidos Son pequeñas cosas que a veces se nos escapan Por prestar atención a paisajes Que nos zapan No se te olvide que es lo esencial No significa presumir Todo eso es un material No Y preguntas por qué no llegas a la cima Tienes altos los ingresos Y bajo el autoestima Cada uno tiene sus necesidades Cada uno con diferentes realidades Cada quien, cada cual en su lucha A veces hablamos pero nadie nos escucha Y nadie nos escucha Nadie nos escucha Nadie nos escucha Gracias Seguimos con un tema que se llama El camino Parte del disco espiral Un disco Este tema viene propiamente Base de bolero Para que lo puedan disfrutar Salgamos de casa Y emprendamos el camino Y lleva abrigo Por si nos quiere atacar el frío Lleva lo necesario Solamente en tus bolsillos Y un escetoscopio Para escuchar los latidos Caminamos el sendero La luna es nuestra guía Acá en la noche Pero la oscuridad No me intimida A mí damos el tiempo Antes que me tome desprevenida Prometo hacerme fuerte Y no salir a dolorida Vamos hacia un mundo Donde existe la conciencia Donde sea mucho más amena La convivencia Y que las palabras sean Como un espejo Que reflejen Ese interior del que Tanto me quejo y dejo Que me acompañe No es que no pueda llegar sola Sola he venido Y así siempre he andado Es para que experimentes Que la mente te controla Y por eso te digo Debes estar preparado Es posible que me adelante Porque soy un poco ansiosa Queriendo llegar rápido A esta vida misteriosa Pero si me retraso Quiero sentir de tu apoyo Como dijo Benedetti En la calle codo a codo Dijeron que sueño mucho Y eso es un halago No tanto por lo que sueño Sino que en realidad lo hago Pero aquí sigo yo Caminando derecho No mirando para atrás Pasando la palabra al hecho Aquí voy ligera contigo mi compañía Tal vez no preparada el camino No me capacita en el horizonte Logro ver Nuestra utopía No queda más que caminarla Y avanzar en esta vía Y se me han roto los zapatos De tanto tropiezo Me cansé de caminar Me detengo y pienso Entonces miro para atrás Y lo que he recorrido Si ya llegué hasta acá ¿Por qué me desanimo? Está bien Yo sigo a mi ritmo El ritmo cardíaco Se me aceleró Y todo lo que dejé Lo tiró un abismo Y no fue poco Lo que se llevó Le pregunté al ruido Cuánto faltaba para llegar Me dijo que cuando yo ya Dejara de preguntar Que siguiera mi camino Y que disfrute del viaje Que todas las experiencias Las guarde como equipaje Un regaño del tiempo Lo que me trajo hasta acá Las piedras son testigos De cuánto me puedo equivocar Aprendí que a paso lento Si se llega seguro Que por más prisa Que tenga sendero Solo hay uno Que si caigo Me levanto con fuerza Para seguir En el transcurso Me doy cuenta Quién está junto a mí Mi compañía quedó atrás No quiso aventurar conmigo Yo sigo sola Marcándole un norte a mi camino Caminante no hay camino Se hace camino Al andar Se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Se hace camino Al andar Se abre camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Yo sigo sola Marcándome un norte Yo sigo sola Marcándome un norte Y es que yo solo Quiero llegar Y quiero llegar A un mundo mejor Yo quiero llegar A un mundo mejor Oh, oh, oh 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 Este es Whitney Este es mi camino En música por inclusión Dice Sigue tu música Y no te pierdas Yeah Ahorita para terminar este bloque Quiero comentar algo Que es importante Importante mencionarlo En este momento Y es muy lamentable Escuchar las noticias Que han surgido últimamente En los últimos días De mujeres que han sido violadas Asesinadas por sus exparejas Parejas actuales O agresores en general Llevamos aproximadamente 25 casos de femicidio En el 2018 Y un número inexacto De mujeres que han sido Agredidas O han sido víctimas De la violencia Dado a esa situación Quiero compartirles Un spoken word Que escribí hace poco Y dice así Soy mujer Dicen soy símbolo De sensualidad Yo no soy solo cuerpo Soy mucho más mentalidad Con mis palabras Vengo masturbando mentes Detente, atente Y prende siempre Aquellas mentes Rechazo esas miradas Que son absurdas Soy un poco testaruda Y si te contara También soy zurda Rotunda No me digan lo contrario Que doy tunda Fundamentos Tengo muchos No se confundan Soy sangre guerrera Piel morena Largas uñas Cabello corto Y caderas que suenan Pero suenan las campanas Y yo no hago caso Que yo no me caso Acaso ese tema Viene el caso Pero paso a paso Codo a codo Ojo por ojo Los labios rojos En el pelo Son un lazo Son lazos Que no se rompen Pero si cadenas Que te persiguen Por generaciones Buscando que mueras Yo no permito Mitos Ni estereotipos Escucho algunos Muchos Y siento que me vomito Como la noticia Que escuché Hace unos días atrás Una mujer Dice en la calle La quisieron tocar Pero el hombre Dice que no Que es un malentendido Y salen en las redes Comentarios ofensivos Pero ofensivos Para ella Obviamente Porque nos tocan Nos gritan Nos matan diariamente Pero nadie dice nada Y por todas esas noticias Que salen en lo cotidiano Es que nuestra lucha sigue Nuestra lucha No es en vano Gracias Eso es lo invisible Ya, ya, ya Y dice Dicen que para todo Hay un momento justo Lo entendí hasta hace poco Hasta hace poco Encontré el gusto Para que el tiempo No perturbe mi cabeza Evitar mejillas mojadas Por lágrimas de tristeza No se puede tener Todo lo que se quiere El destino golpea Y a la vez El mes sostienes La necesidad De caer Para aprender Que aunque la verdad duela Es la que me hace crecer Pongo en práctica Todo lo que he aprendido Y no me arrepiento De nada De lo que ha sucedido Estas son mis ojeras Que representan Madrugadas Que no me dejaban tranquila Porque aún no lo asimilabas Se me enfrió el café Y dije que ya no pasaría Dije que dentro mío Ya no llovería Lo prohibía Quiero mantenerme En mi filosofía Y entre más lo entendía Malas palabras fluían Y no se puede dar Lo que no se tiene Yo te quiero dar Algo que no es visible Y no se puede dar Lo que no se tiene Yo te quiero dar Algo que no es visible Me levanta con fuerza De la noche a la mañana Hay algo que me impulsa Hay algo que me llama Es empezar de nuevo Es volverme a levantar Fue un sentimiento pasajero El que ahora me hace brillar Ahora una luz Ha llegado a mi vida Y salió una parte de mí Que tenía escondida Manteniendo el legado De mi abuelo Que alimenta el anhelo Haciendo que la música Se convierta en consuelo No existen más o menos Ni puntos medios Todo o nada Nada de eso Para nada Nada me para Nada de nada Fue tanto tiempo El que pasó Consultando con el muero Y yo Cierro los ojos Y entonces siento el matiz Y me convenzo Cada vez más Que me desagrada lo gris Está caliente o frío Lo tibio lo vomito Toma lo que me conviene Y lo que no sirve Lo mito Y no se puede dar Lo que no se tiene Yo te quiero dar Algo que no es visible Y no se puede dar Y no se puede dar Algo que no es visible Primer paso Es el amor propio El segundo paso Es la introspección Y el tercero Que recuerden Que nunca estamos solos Es mi voz Lo que yo te quiero dar Es mi voz Es mi voz Lo que yo te quiero dar Es mi voz DJ Corrada Yeah Esos temas Los pueden encontrar En el disco Espiral En todas las plataformas Digitales Seguimos con El tema Que le da nombre Al disco Espiral Espiral Yeah Yeah Dice Dice Yeah 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 Solo miro lo que pasa Y ahora entiendo por qué Solo miro lo que pasa Y ahora entiendo por qué Solo mira como son las cosas No todo es lo que parece No todo es color de rosa Son muchas cosas Teorías y prácticas Entre acción y reflexión Hay relaciones básicas Hoy decidí ser más flexible En mis asuntos Encontrar el equilibrio Y definir cuál es el punto Por dónde empiezo A veces me lo pregunto Apunto para que el futuro Y el pasado ya estén juntos ¿Cómo es posible eso? Te has vuelto loca Solo un poco Pero recuerda Que el tiempo no se equivoca En un futuro No quieras caer en el hoyo Y tus raíces del pasado Son claves para el desarrollo Recuerda de dónde vienes Eso me dijeron a mí Lo recuerdo a cada instante Lo vuelvo a repetir Ya encontré mi centro Ya he seguido mi ciclo Desviando algunas líneas Y cerrando algunos círculos Solo miro lo que pasa Y ahora entiendo por qué Solo miro lo que pasa Y ahora entiendo por qué Lo que tiene que subir Tiene que caer Y a veces tarda llega Pero todo lo que entregas La vida se lo dará Y que el comienzo es el fin Que el fin es el comienzo No es difícil de entender Al menos es lo que yo pienso Y dejar de creer en lo que yo misma me exijo Es como un suicidio El alma no sé si me explico Y sigo Yo fluyo así para que entienda la gente Que yo hago lo que hago Porque quiero y nada me detiene El entender que todo es como una espiral Y que todo se mueve de manera natural Now, tu rap, tu carta de presentación Son barras que representan Y aún no te has dado cuenta Reflejan tu alma, tu mente y tu corazón Recuerda ojos hacia el cielo Y los pies en la tierra Los pies en la tierra Pero los pies en la tierra Sí, sí Los pies en la tierra Ojos hacia el cielo Pero los pies en la tierra Solo miro lo que pasa Y ahora entiendo por qué ¿Por qué, por qué? Solo miro lo que pasa Y ahora entiendo por qué Lo que tiene que subir Tiene que caer A veces tarda llega Pero todo lo que entregas La vida Me lo dará Yo, yo Solo voy normal Voy fluyendo a mi modo Muy poco racional Y perdón Si le incomodo Con visión bifocal Si me incomoda Lo acomodo Es pura fuerza astral Donde todo es mi todo Solo voy normal Voy fluyendo a mi modo Muy poco racional Y perdón Si le incomodo Con visión bifocal Si me incomoda Lo acomodo Es pura fuerza astral Donde Es un proceso de reconstrucción Lo que un día te hizo mal El viento ya se lo llevó Analizo mi perímetro Y lo que me rodea Lo malo lo escribo en la arena Y se lo llevan la marea Si el vaso está medio lleno Medio vacío Depende de los ojos que miren No hay mucho lío Antes tomaba todo como un desafío Y ahora lo disfruto Porque todo esto es lo mío Solo pido lo que pasa Y ahora entiendo por qué Porque, porque Solo pido lo que pasa Y ahora entiendo por qué Lo que tiene que subir Tiene que caer Y la vez es tarde Llega Dice Pero todo lo que entregas La vida te lo dará Es espiral, espiral Seguimos con el siguiente tema Que es de mis favoritos Se llama Salvando el tiempo No vengo a hablar de lo que soy De lo que nunca he sido Hoy vengo a rescatar El elemento desaparecido Quiero conversar Y que se quede en tu memoria El inicio del cambio Porque el cambio Solo es ahora El conocimiento Es la base Mi cimiento La estructura sostiene Lo que construye el sentimiento Y ese sentimiento Destruyó lo que ya fue Uno más ocho es nueve Eso significa nacer y nacer Ser Hasta que retomben los latidos Me retumba la cabeza Por cosas sin sentido Mi mirada alzar Yo solo me quiero expresar Antes de que mi oxígeno Comience a acabarse Y se dan cuenta De las contradicciones Analizo lo que vivo Y lo redacto en mis canciones Tomo mi tiempo No me dejo llevar por emociones Las cosas se hacen bien Para impactar corazones Este es mi tiempo Díselo con Raida Como dice Este es mi tiempo A la gente que nos está viendo En este momento Este es tu tiempo Díselo con Raida No vengo a hablar De lo que tengo De lo que nunca tendré Que lo que tengo Ya es por algo Y lo que no después veré Siempre tiene más Todo aquel que no presume Por la boca muere el pez Mejor lo asume Y que se asume Siento que no lo hago Con sutileza Provengo de una loba Soy parte de la naturaleza Congelo los recuerdos Y te empaño la misión El frío lo llevo por dentro Porque soy cartaginesa Hoy es el día para empezar Tomar un rumbo nuevo Y mostrar la capacidad La capacidad Para tapar lo negativo Y voy como el equipo Y voy patachando Los conflictos Y cuantas veces Te hay lastimao No sé Ya perdí la cuenta Ni cuenta me he dado Comer en silencio O comer callao Las dos cosas como sea Muy bien las he disfrutado Yo no reclamo lo perdido Ni devuelvo lo que ya fue Si me topaste en tu trayecto Es porque así tuvo que ser Me veo en una vitrina Mostrando todo mi ser Y otra parte me dice Que esconderme es lo que debo hacer Mis miedos y deseos Pelian todas las mañanas El miedo es isañoso Y el deseo Tiene agallas Callas y fallas Aunque eso es parte de la vida Han pasado mis momentos Por eso me siento viva Así es como solo vengo Y fluyo Haciendo mi hueso Que también es tuyo Yo hablo claro Yo no vengo Como murmullo Soy la mariposa Que ha salido de su cap Y si pudiera guardar el tiempo Vengo en una botella Podría conservar toda la esencia Del momento Pero como no es posible Prefiero dejar huella Viviendo día a día Y sin arrepentimiento Sí, este es mi tiempo Sí, este es mi tiempo Sí, sí, este es mi tiempo Este es mi tiempo Sí, este es mi tiempo Ajá, ¿qué dice? Seguimos Este tema Lo canto normalmente Con mi compita Nessa Pero en este momento No se encuentra Así que Mucho respeto Para mi compa Ya Sabemos que esto Nació en el barrio El barrio es que pertenece Y montamos el escenario Son tantas cosas Las que queremos plasmar Haciéndolo en la práctica Para cambiar la realidad Ajá Son palabras generadoras Un pensamiento crítico Nos mueve y apasiona Vemos y reconocemos Lo que el barrio carece Y luchamos por devolverle Lo que a yo les pertenece Vamos y llenamos La pared de color Para que cuando La avianza Como anestesia el dolor Concientización Regresando a la raíz Igualando relación Entre maestro y aprendiz Es un colectivo de mentes Lo negativo menguamos Propagando este lenguaje universal Así es como lo hacemos Nos movemos en espiral Y dice Este es hip hop al barrio Volver a la esquina Era más que necesario Actitud y lucha Es lo que representamos Aquí las aceras Son nuestro gran escenario Hermano Este es hip hop al barrio Volver a la esquina Era más que necesario Actitud y lucha Es lo que representamos Aquí las aceras Son nuestro gran escenario Hermano Este es hip hop al barrio Ahí fue donde nació Es ahí donde nos organizamos Es ahí donde seguimos trabajando El tema que sigue se llama Un agradecimiento Un agradecimiento a mi familia Y a todas las personas Que han estado junto a mí En este proceso Que no ha sido tan fácil Pero que siempre han estado ahí Con esta canción Solo me nace agradecimiento Y quienes me conocen muy bien Saben que no miento Si digo Que esto no me lo imaginaba Y me siento vibrando alto Y me siento emocionada A mi madre por verme En noches desveladas Muchas veces le he fallado Y ella siempre dedicada Porque quiere ver de a mí La mejor versión Por la lucha de mi familia Que me da la inspiración Gracias a la vida Porque soy tan bendecida Este es todo mi remedio Mis males Y la medicina Y si nada Sale como espero Esto me anima Es como un manto protector Cuando lo malo se avecina Por encontrar el motivo Por darle sentido a mis días Aunque suene emotivo Gracias a todos los profes La directora de la escuela Quienes han creído en mí Han dejado muy buenas secuelas Hoy solo quiero agradecer A la vida doy gracias Y yo doy gracias a la vida Suelto mi energía Cuando mi garganta se tensa Tensa es la travesía Pero tiene su recompensa Escribo sobre lo mío Y aunque sea un poco intensa Yo quiero agradecer Aunque la lista sea extensa Es final del mes Y cuando llega la mañana Agradezco por el sol Que ahora pega en mi ventana La música, el café Porque me pongo reflexiva El brindis del miércoles Con los compas de la ofensiva Y a mis amigos Que tengo en el extranjero Haberle conocido Pero fue un asunto pasajero A las personas que me escriben Con constancia Gracias por su afecto A pesar de la distancia Y quise algo bueno Y surgió este tema El chance de una tica Y apoyo desde Venezuela A las personas que dudaron de mí Duda que alimenta la fuerza Y por eso es que estoy aquí Sí Muchísimas gracias Con esto me despido Muchísimas gracias a Música Por inclusión a Canal 15 Gracias por el espacio Mi nombre es Whitney Correira Yeah ¡Gracias!